Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos medicamentos consume todos los días? De esos, ¿cuántos obedecen a una prescripción médica actualizada? Ahora, ¿cuántos son autorrecetados? Le hago estas preguntas que yo misma me hice cuando leí una frase que me dejó impactada. Si tomas más de cuatro medicamentos, padeces del síndrome de polifarmacia. Y cierto, algunas personas cuando pasan de los 60 años ya tienen que atender varias enfermedades, así que se ven precisadas a consumir varios medicamentos. Sin embargo, todos deben ser supervisados por un médico. Si consultamos diferentes especialistas, hay que informarles lo que consumimos. Vitaminas, complementos alimenticios, medicamentos que pensamos nos hacen bien, a lo que sumamos las recetas médicas presentes y pasadas. Existen medicamentos cuyo uso debe ser limitado y algunas personas los consumen como dulces. Otro caso importante es el de los productos naturales que se expiden sin receta médica y que no siempre cumplen lo que supuestamente ofrecen. La polifarmacia es un problema a cualquier edad, pero en la adultez mayor las cosas se complican. La mezcla irregular de sustancias puede incluso cancelar la efectividad de otros medicamentos. Miren, nos puede llevar a hospitalizaciones. Puede provocar reacciones que afecten nuestra salud. Confusión, caídas, alergias, dolores de cabeza, somnoyencia. Incluso puede traer consecuencias mortales. Y no exagero, nuestro hígado, nuestros riñones y estómago, sin olvidarnos del cerebro, resienten el abuso de medicamentos. Un dato más. Según algunas investigaciones, las mujeres somos las más propensas a la polifarmacia. Varios elementos se conjugan para poder combatir este que ya se considera un síndrome geriátrico, la polifarmacia. Por un lado, necesitamos profesionales de la medicina que hagan un buen diagnóstico, tomando en cuenta los diferentes padecimientos. Y nosotras debemos consumir solo los medicamentos sugeridos por el profesional de la medicina. Y finalmente, si cuidamos de una persona mayor, tenemos que seguir cuidadosamente las sugerencias médicas. Recuerde, la polifarmacia afecta nuestra calidad de vida y nos pone en riesgo.